¿Quiénes crees que son esos tipos? Los falsos, me imagino. Creo que Iber y Otomastiu intentan amedrentarnos. Lo bueno es que somos cazatesoros curtidos. Es lo bueno. Es lo bueno. No cumplen las normas. Sí, las cumplen. Las normas piratas. Muy bueno. No tengo chinas en los zapatos de las últimas diez caídas. Vale, vale, vale. Toma, esto ya se me da de lujo. Entonces, ¿construyó Tew este sitio con Iberi? No me encaja en nada. Mi amé, es decir, si Iberi intenta ocultar su tesoro, ¿por qué involucrar a otro pirata? Puede que lo viera como parte de su tripulación. Puede que le enviara una de esas cruces de Santimas. Sí, y puede que Tew se quedara todo el tesoro. No digas eso, por favor. Pronto lo averiguaremos. Por ahí no vamos a volver. Por lo menos no nos hemos caído en un hoyo o algo así. Esto es... Este me va a echar una manita. Tanto compleja, ¿no? O un examen. Sí. Pues este me ha suspendido. Será mejor aplicarse. Hay algo en el fondo. Es un cubo. Ah, vale. Cubo lleno. Muy bien, pásamelo. Lo devolveré a esa especie de rueda gigante. ¡Begio! Bien, veamos qué hacen estas ruedas. Vale, creo que ya sé lo que pasa aquí. ¿Tiene algo que ver con las tres cruces? Sí. Me parece que estamos mirando a Jesús, al buen ladrón Dimas y al ladrón Chungo Gestas. Voy a pensar que la cruz blanca es Dimas. Por lo que la negra es Gestas. ¡Begio! 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 No, no. Mira, algo se ha movido arriba cuando has puesto el cubo encima. Hay un canal que va del mecanismo a la puerta. Vale, cubo encima, funciona. Ahí se queda. Vale, vale. Vale, debe de ser eso Voy a ver ¿Voy? ¿Le vas a dar tú al interruptor? Oh, no, no ¿Cómo iba a arrebatarte el privilegio? ¡Cafa, mira! Creo que lo tienes Perfecto, ¿ves? Hoy no habrá pinchitos de Nate en el menú Entonces, si eso era una prueba... ¿Qué prueba exactamente? ¿Cómo llenar un cubo? Había que conocer a Sandimas, con el que seguro que Avery y su gente estaban muy familiarizados. Pues no es muy difícil. Puede que no sea la única. ¡Eh! Mira dónde pisas. No me lo creo. Mira este lugar. No me lo creo. Vale. Supongo que tenemos que subir a ese puente roto. Eh, ven. Te subiré hasta ahí arriba. Voy. Vale. Tengo algo para ti aquí arriba. Usa esto para llegar a los armonteros de aquel muro. Me han visto. ¡Suscríbete a los armonteros de aquel muro! ¡Vámonos! ¡Arriba, Nafal! ¡Sígueme! Desde luego, no lo ponen fácil, ¿verdad? Imagino que era más fácil con todos los puentes y pasarelas sin romper. Creo que llegamos unos siglos tarde. A ver qué hay. Aquí dentro. Aquí el techo está abajo. Cuidado con... Tendré cuidado con mi... ¡Uy! ¡Calla! Por aquí. Veo un poco de luz por aquí. Catacumbas. ¿Tienes lógica? Estamos bajo la catedral. ¡Tienes lógica! ¡Tienes lógica! ¡Tienes lógica! Eh, un momento Escucha Nada reseñable en los dormitorios Solo unas lápidas con inscripciones curiosas ¿Terminasteis de cavar en la sala de reunión? Sí, señora Las zonas del noroeste están abiertas ¿Y las del perímetro sur? Aún no, tardaremos un día en llevar la grúa Nadine Ocupaos de eso Mientras saber qué encontráis sin ella Enviaré a un par de hombres para allá Bien Raid, ¿ha habido suerte con los manuscritos? ¿Tienes un momento? Tenme informada Sí, señora ¿Lo has oído? ¿Han encontrado una zona anexa bajo la catedral? Lo sé ¿La has visto? No, ¿por qué? Porque cuando terminaron De encontrarla No quedaba mucho Mis hombres han sido generosos con la dinamidad Son como una manada de toros en una cacharrería Pero han progresado más en dos días Que nosotros en meses Progresado No puedo analizar escombros ¿Vale? Gracias Les diré que te pidan permiso antes de hacer algo drástico O diles que se queden quietecitos hasta que analice las pistas que aún no han volado No, ya no podemos esperar sentados Con el debido respeto, creo que tengo algo más de experiencia en esto que tú Lo hemos intentado a tu manera Una mierda ¿Llevas queriendo arrasar este sitio desde que llegamos? No Quería robar esa cruz antes de que llegase a la subasta La misma a la que no pude llevar a mis hombres para evitar sorpresas La subasta era la forma más limpia de tener la cruz En vez de hacer caso a mi instinto Te lo hice a ti Y ahora tenemos competencia No esperaba que se presentara ¿O querías atraerle? ¿Qué? ¿Y por qué iba a querer hacer eso? ¿Crees que le necesitas? Y quizás sí Por eso Estoy harta de hacerlo a tu manera Si el tesoro está aquí Lo encontraremos Y si no Será hora de pasar página No es personal Claro Te avisaré si encontramos algo Sigamos antes de que se carguen el tesoro O empiecen a liarse Espera ¿Y si ella tenía razón? ¿Sobre qué? Sobre que Rave intenta sonsacarte Mientras no nos saquen ventaja da igual No importa ¿De qué zona anexa estarían hablando? Tiene que ser alguna cámara lateral Porque aquí no hay nadie más No me hagas caso No ¡No! Un segundo. Fíjate... Aparece una caza. Muchas gracias, buen señor. Bueno, sin duda nos estamos acercando a la catedral Creo que hemos venido por ahí Tengo que decir que esto es bastante más sofisticado de lo que esperaba Eso creo Ha debido costar años construirlo No escatimaron para esconder 400 millones de pavos ¡Que sea lo que Dios quiera! Menos mal que no pesas más que la caja Vale, lo lograste ¿Cuál es el plan? Está en proceso Podemos enganchar nuestras cuerdas a esto Funciona ¡Qué! 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 ¿Quién necesita puentes? No sé. A mí no me molestan en sí mismos. Bien, podemos ir por aquí. ¿Y cómo cruzamos? Por aquí. Volveríamos a estar atrapados si este sitio no se cayese a pedazos. Nathan, mira alrededor. Mierda. Esto ha tenido que ser otra prueba, pero todo se ha hundido en el mar. Pues creo que la prueba ahora es saber cómo pasamos al otro lado. ¿Qué es esto? Mujer cómodo. Mujer cómodo. Gracias. 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 Vale, he encontrado una forma de bajar el balancín. Excelente. ¿Pesa más que yo? No estoy tan seguro. Sí, sí. Vamos allá. Oye, buen tiempo de aire. Leches. Te sigo. Ya. Gracias. Otra prueba superada. Llegados a este punto, prefiero una trampa mortal. Llegados a este punto, espero que esto sea el final. Venga. Vale. Se ha pasado un poco con las estatuas. ¿Por qué decorar un lugar con un tesoro enterrado? ¿O crear pruebas elaboradas? Nunca me acostumbraré. Es otra cruz. Y esta tiene algunas joyas incrustadas, ¿no? Espera, no la toques. ¿Por qué? Mírala. Es lo único valioso de esta cueva. Ya. Es otra prueba. Avaricia. Sí. O la falta de ella. Vale. Así que... Tienen que ser las monedas. Tienen que ser las monedas. ¿Estamos seguros? Sí, bastante. Bastante tendrá que valer. Solo... Solo una. Avaricia. Lo pillo. Que no sea una trampa. No. 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 Oya. ¿Reconoces la forma? Es Madagascar. Mira. Esta estrella. Es Kings Bay. Eso es. Cabronazo. Juega con nosotros. ¿A qué te refieres? Avery. Nos toma el pelo. Se suponía que ya estaba. ¿Dónde está el puto tesoro, eh? O sea, Kings Bay. Genial. ¿Y ahora qué? ¿El polo norte? ¿El espacio exterior? Nathan. El paraíso aguarda para... quien se muestre digno. Estaba reclutando. ¿Quién estaba? Avery. Estaba reclutando. ¿Reclutando para qué? Estaba reclutando. Mierda. Caballeros, sois muy escandalosos. Soltad las armas. Despacio. Te debo una de la última vez. ¿No te bastó con tirarme por la ventana? Rafe. Ven, Rafe. Estoy en el cementerio. Nadine, han estado aquí. Los tengo delante ahora. ¿Qué? ¿Dónde estás? Vuelve a la catedral. Sigue los agujeros. Voy para allá. Y se buena, no los mates aún. Date prisa, entonces. ¿Kings Bay? Sí, pero... ¿En qué parte de Kings Bay? Os hará falta la crucesa para descubrirlo, pero... Solo hay dos personas que os pueden decir cómo usarla. Lo adivinaré. Vosotros. ¿Puedes dejarlo en manos de Rafe si no te importa esperar? Lo siento, chicos. No he venido a negociar. Tráeme el crucifijo. No es un crucifijo. ¿Qué? Técnicamente, un crucifijo es una... Cruz que... ¿Sabes? Da igual. ¡No lo toques! ¡Esperantes! ¡Ya! ¡Ya, Juan! ¡Hal de ahí! ¡Te cubriré! ¡Voy! ¡Estoy bien! Tengo que bajarme como sea. ¡Esta es la mía! ¡Vamos, vamos! Si me ayudas, ya alzaban. ¿Te ha gustado? Y no te levantes. ¡Qué pena! ¿Cuál es el plan? Está en proceso. ¡Arriba! ¡Vamos, chico! ¡Hay que subir para salir! ¡Vamos allá! ¡No, no, no! ¡Esta no te libra! ¡Fuiciona! ¡Esa! ¡Voy! ¡Esa, lo que sepa! ¡Esa! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! ¡Mierda, Nate! ¿Puedo oír los fuegos artificiales desde aquí? ¿Qué pasa? Es una larga historia. En resumen, sácanos de aquí de una puta vez. Me lo imaginaba. Aguantad. Llegaré lo antes posible. ¡Mirad a la torreta, Sam! ¡Hay que destruirla! ¡Mierda! 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 ¡Mierda, gente! ¡Mierda! ¡Ya está! ¡Vámonos! ¡Joder, Sam! ¡Franco tirador! ¡A cubierto! ¡Hay más arriba! ¡Venga! ¡Suscríbete! ¡Sigue corriendo! ¡Lo parezco! ¿Y tú quieres siempre de esta lorga? ¡No! ¡Un poco sí! ¡Maldad a ese capítulo! ¡Víctor Ken! ¡El clima era estupendo en esta época del año! ¡Lo ve una mierda! ¡Sigue bajando hasta que toquemos el agua! ¡Sup! ¡Aquí abajo! ¡Lo tengo! ¡No, no, no, no! ¡Sup! ¡Aquí abajo! ¡Fíjate de ellos! ¡Sigue moviéndote! ¡Mierda! ¡Hay que sobrepasar a esos tíos! ¡Muy! ¡Sucristo! ¡No! ¡No! ¡Mi familia! ¡Vací de ellos! ¡Vací a quedarse sobre halves! ¡Gustos! ¡Papárate! ¡Papárate! ¡Sulig, en marcha! ¡Vamos, vamos! ¡Tira, tira! Toma. Por los pelos, ¿eh? Han disparado a mi puto avión, Nate. Estamos bien, gracias. ¿Cuándo nos podrías llevar a Madagascar? No hay tesoro, ¿no? Aún no. ¿Pero de qué estáis hablando? Mira, somos ricos. Mi madre. Es un principio. ¿Y crees que el resto está en Madagascar? Había una cámara con un mapa gigante de Madagascar en el suelo, así que... Sí, probablemente sí. Esto empieza a oler a táctica de mareo, chaval. Mira, el tesoro nunca estuvo en Escocia, ¿vale? Entonces, ¿a qué venía eso, eh? Lo de la cruz de Santimas. Bueno, como dije, creo que Avery estaba reclutando. La cruz era una invitación, las cuevas eran una especie de iniciación. Y la superamos, ¿no? Enhorabuena, Victor. Hemos ganado el parche. No lo entiendo. ¿Por qué Tomase tantas molestias para seleccionar personal? ¿Para protegerse? En aquella época, Avery era el hombre más buscado del mundo. Para mantener el tesoro común en secreto, necesitaba gente en la que confiar. ¿Qué significa tesoro común? Piensa, piensa en esto. Thomas Tew era un pirata de éxito por derecho propio. ¿Qué tenía que ganar de una unión con Avery? Creo que Avery solo envió cruces a los piratas que eran tan ricos como él. Y se reunieron todos sus tesoros y los escondieron juntos. Eso haría que la carga de Gansway pareciera calderilla. Exacto. Tócate los cojones. Vale, ¿y a qué parte de Madagascar vamos? Jeans Bay. Tiempos de Avery fue un refugio pirata. Lo conozco, es un sitio grande. ¿Algo más específico? La cámara del mapa se vino abajo, así que no sé. ¿De qué te ríes? Los que sobrevivieron a las cuevas. Los reclutas. ¿Qué es lo que se habrían llevado al marchar? Aquí hay un volcán. Ajá. Y hay un volcán cerca de Kings Bay. Así que tenemos que ir para allá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!